El video captado sobre la selva amazónica Esto, esto yo lo acabo de descubrir No sé que sea Parece un cohete, pero miren, miren, ven ustedes las formas De que el video es auténtico, sí, sí me parece auténtico Pero miren ustedes esto Pues algo anecdótico, extraño, muy interesante El video me pareció fantástico, por eso lo estoy presentando Pero sin poderle dar más información Parece algún lanzamiento de un misil, de un cohete Pero las formas que hace, yo nunca las había visto Por tanto me pareció, no estoy hablando de un ovni No creo que sea un ovni Digo, la verdad también no lo sé No puedo afirmar que no lo sea Pero no me parece Pero sí es extraordinariamente interesante Nunca nada se había visto así Si es que finalmente sí Queda ese pequeño espacio De que pueda ser algo más Algo más, algo que no sabemos qué es Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver